¿Recordás el juego Prototype? Prototype fue un juego que salió en el año 2009 de la mano de Radical Entertainment y de Activision. Este fue un juego que me marcó muchísimo en mi infancia, ya que fue el primer juego mundo abierto con el cual me sentí tan libre por primera vez. No me olvido más el día en el cual yo fui a probarlo a la casa de mi amigo, y cuando volví a mi casa para instalármelo en la PC, me di cuenta que iba a literalmente 5 FPS. Mi computadora lamentablemente no lo corría. Ese día me dejó una espina clavada en el corazón que algún día me tenía que sacar sí o sí. El día llegó y no les puedo explicar lo difícil que fue este juego y lo mal que la pasé en algunos momentos. ¿Estaremos ante un juegazo infravalorado? ¿O más bien pasó sin pena la gloria porque no es un juego tan bueno? Quédense hasta el final para descubrirlo. El contenido que van a ver a continuación fue grabado en twitch.tv barra look-klk. Si no se quieren perder de este contenido en vivo y quieren participar de los siguientes videos, vayan a seguirme ahí. Sin nada más que decir, empecemos. Arrancamos el jueguito y nos situamos en Manhattan. Vemos como todo el panorama es bastante apocalíptico y nuestro personaje principal, el cual es llamado Alex Mercer, va metiendo saltos por todos lados. Nuestro primer objetivo es hacer concha a todos los militares usando nuestros poderes. Ah, tengo que matar a todos. Bueno, por ahora me tengo que matar a puño limpio con estos pelotudazos. Para empezar, los modelos están muy, muy, muy bien, boludo. ¿Por qué en cámara lenta, boludo? ¿Por qué si les pegás quedan en cámara lenta? No, mirá. Mirá, el chabón. Tenía la gravedad en menos 10. Yo igual, nos volvieron a acordar, boludo. Este juego, yo lo jugaba, pero aposta a 10 FPS. Fuera de joda. Fuera de joda lo jugaba a 10 FPS yo. Porque lo jugaba en una compu que era nefasta, boludo. Y es medio odre el juego. Aparte, mira lo que puedo hacer. Mira lo que puedo hacer. Puedo hacer esto, mirá. ¿Cómo es si me agarré una pistola? Tipo, un arma. Los policías de mi ciudad cuando no les debo el DNI en cuarentena. DNI, me lo olvidé en mi casa. Tengo mucha vida. Está re roto este PJ, no sé qué onda. No, este juego de guachín a mí me encantaba. Pero te juro, yo quería cambiar la compu para que me hagan este juego. Igual lo entendí, tipo, soy el enemigo de todos. Tipo, todos me caen mal. Ni me gustan ni los bichos, ni me gustan tampoco los policías. Amigo, las posibilidades son muchísimas igual, eh. Yo cuando lo jugaba de chico, esto era el paraíso fiscal. Tal, podés volar, podés cortar gente, agarrar gente, matar bichos, tener miles de poderes. Cuando acabamos con todos los militares de la zona, vamos volando a Times Square con un misil en el orto para esta vez eliminar a todo lo que produzca sombra. No solo militares, sino que también matamos bichos, militares, tanques y también nos tenemos que comer a este comandante de Blackwatch. Que dicho sea de paso, nuestro protagonista come de formas bastante extrañas, como podemos ver acá. Metemos una ulti que destroza todo lo que tenemos alrededor y nuestro protagonista dice que el responsable de todo lo que sucedió va a morir esta noche. Digamos que se la rejuró. Tomá, título del juego. Acá es donde realmente empieza todo y vemos a nuestro prota Alex en un edificio de Gentec, una compañía de ingeniería genética, mientras los doctores nos están revisando. Nos despertamos como cuando volvés del colegio a la tarde y te dormís una pequeña siesta hasta las 4 de la mañana y escapamos sigilosamente del edificio y observamos como los mismos científicos que nos estaban chequeando son abatidos por militares. Consecuentemente, los milicos nos descubren y abren fuego como si de policías estadounidenses se tratase. Pero nos damos cuenta que podemos hacer el salto del papu para escapar tranquilos. Simplemente hay que hacer parkour en esta parte. Chabón corre por las paredes. Tipo, tiene todos los poderes del mundo el tipo. Corta, es super fuerte, es invencible, es fachero. Porque sí, ser fachero es un poder. No, hay cero daño de caída. ¡Ja, ja, ja! ¡Re duro! ¿Entendés que la bazooka se la clavó a él en las patas? ¿Se lo tengo que devolver? ¡Ahí está! ¡Buenísimo! Ok, nos tengo que destruir. Tomá. ¡Pumba! Ok, eso fue placentero. Tomá, parte 2. ¡Miramos, miramos, 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 miramos! Cuando nos encargamos de los helicópteros de la azotea tenemos un encuentro con un militar que nos recontra cada tiro. Pero como tenemos poderes, sobrevivimos. Acá es cuando consumimos al primer militar de todo el juego. Dándonos cuenta que esto nos da vida. La apariencia de la persona que consumimos y también sus recuerdos. No me dicen nada. ¡Ah, son botardos! A ver, tipo, le empujo. Nada. Ve que vino lo que acaba de pasar, por favor, boludo. Ah, es un cabón igual, boludo. Está diciendo que tengo que vestirme de un enemigo para que nadie me vea. Para que nadie me vea. Mirá lo que le voy a hacer si me ven, boludo. Vení, boludo. Para que nadie te vea. El chabón tiene lo mejor poder del mundo y es antibalas. Dame de joder, boludo. Teniendo estos poderes como para ser sigiloso, boludo. Mirá. Me quedo parado y te veo mientras te disparo. Mirá. Comela, boludo. ¿Qué haces si vos sos un policía? Y ves a un policía tuyo que te tira con un granadazo. Morir, obviamente, porque te tiró un granadazo. Pero si pudiera llegar a vivir después de eso, yo me cago de risa. Tipo, digo, qué pelotudo, como no me di cuenta. Nos dirigimos al departamento de la hermana del prota, la cual se llama Dana. Y cuando abrimos la puerta, vemos como hay un soldado que está a punto de hacerla cagar. Tranqui que nos teletransportamos al lado del militar y lo matamos de un toque. Después de salvarle la vida, nos cuenta que lleva semanas investigando a Gentech porque Alex se lo había pedido. Y también nos cuenta que está sucediendo algo chungo. Como los soldados ya saben dónde vive Dana, tuvo que seguir la investigación, pero en casa de unos amigos. Dana también nos dice que ahora seguramente los soldados estén en nuestra casa. Y como no recordamos muchas cosas, Dana nos pasa a la ubicación para ir. Cuando llegamos, vemos en la pared una fotografía de Alex con su exnovia, la cual les genera algunos recuerdos. Igual no pudimos pensar mucho ya que nos empiezan a llover bombas de todos lados. Vestidos de militares, bajamos a un hombre de traje y lo consumimos para así poder acceder a sus recuerdos. En sus recuerdos, vemos que este hombre es un doctor que cuenta que Alex es un peligro y que su cuerpo es una bomba. Está lleno de patógeno que está esperando a ser liberado. Y ahora que Alex está libre por la ciudad, hay que traerlo vivo o muerto, cueste lo que cueste. Luego de ver estos recuerdos, vamos a hablar con Dana y descubrimos que nuestro objetivo siguiente es Elizabeth Green. Una tipa que le llamó la atención a Alex ya que él cree conocerla. La ubicación de esta mujer es en las instalaciones de Jentec, pero antes de dirigirnos hacia allá, vemos una cinemática donde conocemos al General Randall, al Capitán Cross y a Taggart, personajes que serán muy importantes próximamente. En esta cinemática, el General Randall le dice a Cross que tiene un solo objetivo, el cual es obviamente Alex, pero que su nombre clave es Zeus. Me lo voy a hacer, me voy a meter un hack épico de gemas de Clash Royale, mirá. ¡Ojo, eh! ¿No será que el soldado tiene super entrenamiento? Me siento el comandante, el más pijudo. Este, 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 este. Y para acá, fin de mierda. ¡Me lo llevo, me lo llevo! ¡Me llevo al comandante, guacho! ¡Lo vivo! Ahora, miren esto. Me llevo al comandante, lo consumo, me transformo en el comandante y vuelvo por la puerta de donde se me vio. ¡Para, amigo, te juro que soy yo! ¡Ay! ¡Me están atropellando! Ya era cualquiera, ¿viste? Que secuestrar al chabón, que me vean todos y volver por la puerta haciendo el chabón. Ahora, entramos. Adentrándonos en el edificio de Gente, vemos cómo está todo lleno de cosas que parecerían ser un simbionte. Y vemos a nuestro objetivo, Elizabeth Green, la cual estaba reclusa en una jaula de vidrio. La chabona nos empuja, nos muestra una escena de la ciudad bastante apocalíptica y se va del edificio, no sin antes decirnos que es nuestra madre. Tranquilísima la cinemática. Acá, en esta parte de la historia, me quedé flipando yo. Y eso que no vamos ni la mitad del juego. Nos caemos del edificio y vemos cómo hay una batalla entre militares y cazadores. A puño limpio me los agarro a piñas, boludo. A ver, voy a hacer lo siguiente, voy a hacer lo siguiente. ¿Me mataron? ¡Pero son re fuertes los bichos! ¡Tres piñas me pusieron, boludo! Che, igual es durísimo, ¿eh? ¡Qué onda! Ahí lo maté, ahí lo maté, ahí lo maté. ¡Uy! Y ahora que me dan el poder de la fuerza, imagino. ¡Uuuu! Dejen dispararme, infradotados. ¿Cómo los cortás a todos, amigo? ¡Es buenísimo! Amigo, es un terrorista con todas las letras este chabón. Es un quilombo este nivel y este juego en sí, boludo. Les resumo la misión. Fuimos hasta un lugar a ver a una mina. Lo que pasó fue que de ahí liberamos unos bichos. Esos bichos los trajimos para acá. Peleamos contra militares. Y ahora estamos destruyendo unos tanques de propanos gigantes, boludo. ¿Qué onda? Ahí tenés que escapar, no pelear. ¿Pero cómo que no pelear si peleándome los bajé a todos, amigo? ¿Qué hago estoy tirando a facha, ah? Después de haber asesinado a cientos de cazadores y de militares, fuimos otra vez a la casa de Dana, la cual nos pasa las coordenadas de nuestra ex, Karen Parker. Que nada tiene que ver con Peter Parker, les aclaro. La cual, oh casualidad, es científica. Esta mujer también se ve que tiene un doctorado en camuflaje, porque nos dice que para pasar sin que nos vean en una zona resguardada por militares, debemos robar un tanque. Total seguro, nadie va a sospechar. Ah, ya acá la gente se está viendo contagiada. ¿Pero cuál es el objetivo en el juego? No hay un objetivo, es una historia, ¿entendés? O sea, el objetivo ponele que es descubrir quién nos hizo esto, transformarnos en este bicho. ¿Quién fue el que nos puso este virus y nos hizo esta plaga, entendés, boludo? ¿Para qué quiero saber quién es para castigarlo? Yo ahí, si tengo estos poderes, diría, aprovecho mis poderes, listo. No, el chabón se quiere vengar y basar su historia en eso. Claro, imagina, no sé si es un GTA LG, pero es un Assassin's Creed LG. Es si Assassin's Creed y GTA tuvieron un hijo LG, ¿entendés? Agarro y a la base militar, entro con el vestido del chabón, saltando, tirando parkour, volando del aire, los militares. ¿Qué onda, Jorge? ¿Todo bien, la familia? Tengo que secuestrar a uno de estos que sepa manejar un tanque. A ver si lo puedo hacer sin que nadie me vea. No, me vieron, me vieron. Tampoco era tan trucho, tampoco era tan trucho. Listo, pará, pará. De manejar el colectivo. El, el Uber este, el Uber. El tanque, boludo. La concha de lora. Mi amigo, el, el de Puerto Madero. Ahora sí que le puedo decir GTA, porque puedo manejar. Igual es un tanque, no le dimos que manejar un coche. Entrante que te agarre la policía de nuevo, por favor, amigo. Alex se dio cuenta que liberar a Elizabeth Green no estuvo muy bien que digamos, porque todo lo que toca lo infecta, pero que él pensaba que ella nos iba a dar la clave de todo y de quién nos hizo todo esto. Lo bueno es que ahora tenemos a Karen, ya que Alex confía en ella. Hablando de Karen, nos reunimos y nos cuenta que lo que debemos hacer ahora es recolectar la genética que tienen los tanques de agua repartidos por la ciudad. Todo esto para sacar más datos sobre el brote que estabas echando la ciudad. El juego se basa en ir a hablar con la mina, que la mina te diga sé tal cosa y vos tenés que ir a hacer esa cosa y después volver. Es como un simp que hace todo lo que le dicen. Arre. Pareces vos, Luke, en la vida real. No, te fuiste a la mierda. Yo dije, ¿qué? ¿Me estás diciendo fachero? ¿Por qué? Porque el chabón Alex Mercer es re fachero, ¿no? No, porque me dice simple, hijo de mil puta. Hay que conseguir un material genético, pero no entiendo tipo de dónde. Está bien que hay que destruir los depósitos de agua. Cuando lo destruyo, no sube la barra. Miren arriba a la derecha. Arriba a la derecha tendría que subir esa barrita. Pero no sube, amigo. Ah, ahí subí un poco, ahí subí un poco, ahí subí un poco. Me tengo que ir cagando leche. Estoy corriendo, pero a una velocidad ancestral. Mirá cómo corro de las balas, boludo. Uy, no, tengo que matar las colmenas estas que están acá también. Esta parte es medio como la de Spider-Man. Para los que no han olvidado de Spider-Man, ¿qué hice, boludo? ¿La del último juego? Es como que hay que caerse a palos con las colmenas, boludo. Me tengo que bajar este helicóptero del orto lo más rápido que pueda. Tomá, guacho, toma un auto. ¿Te va esa? Ahora, me voy a subir al tanque. Ahí va, boludo. Viene ahí. ¡Apropiar, apropiar! Ya termina la misión, porque ya me bajé a los helicópteros, todo. Es un quilombo. Zombies contra soldados. Soldados tirándole misilazos a la colmena. Acá tiene gente pasando por el medio. Tipo, son bien boludos igual, ¿eh? Las cosas no paraban de empeorar. Todo gracias a Green. Había brotes por toda la ciudad. Y debido a esto, los militares, mejor conocidos como Blackwatch, pusieron en cuarentena a toda la ciudad. Alex empieza a recordar cada vez más su pasado. Y decide ir por McMullen, el director de investigación de Gente. Ya que este podría darnos más información sobre nuestra vida pasada. En las noticias, dicen que Alex es el principal culpable de todos los problemas que acarreaba la ciudad. Y mientras todo esto estaba ocurriendo, vemos al general Randall y a Cross discutiendo sobre cómo atrapar a Mercer. Lo más factible es inyectarle una supuesta cura. Pero mientras Randall le dice esto a Cross, este empieza a divagar. Randall se recaliente y le dice, Che, padre, escuchame una cosa. Ponete las pilas. No andés boludeando que esto es re importante. Ahora, nuestro objetivo es sabotear unas máquinas que avisan si hay gente con el virus cerca, para que así McMullen no tenga miedo y aterrice de una vez por todas, para poder hablar con él. Bueno, ahora tengo que... Busco un comandante y consumirlo, a ver. Ah, terrible. Me muero, me muero, me muero, me muero. ¡Concha de tu madre! Por favor, no me maten. Sabotaje. Dos, cuatro, 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 dos, dos, cuatro, 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 cuatro. Ahora sí. Tres, uno, dos, dos, uno. Listo. Ok, tengo que venir acá. Pero como más sabe el diablo por viejo que por diablo, McMullen se da cuenta de nuestro plan y envía a todos los militares a hacernos la vida imposible. El viejo no es ningún boludo. Amigo, no puedo parar de que maja la vida. Uy, amigo, ¿qué es esto? ¡No paran de salir militares, boludo! Lo que puedo llegar a hacer es subir bien arriba de una torre. Matar a todos los helicópteros, boludo. Chicos, les juro que soy un militar. Les juro, recién Alex Mercer saltó del edificio. Dale. Ay, gracias, boludo. Ay, al fin, boludo. Después de haber sufrido tanto, la hija de puta de Karen nos dice que todavía nos faltan muestras. Así que nos recomienda adentrarnos en una colmena para obtener lo más posible. Esta nos dice que la clave está en el centro. Allí está el material que produce el virus. Con todo eso, quizá y solo quizá, ella pueda revertir el efecto del virus. Alex le hace caso a la jefa y sin ningún tipo de problema se adentra en una colmena. Cuando de repente cae del cielo el maldito Kross. Dándonos así nuestra primera gran batalla en este juego. ¿Puedo copiar a este pelotudo? ¿Es en serio? Uy, cuidado. Epa, 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 epa. No te pasé de piola, Kross. Uy, está duro este. Me parece que tiene que hacer lo siguiente, mirá. ¿Te miro? Ahí está. ¿Se va? ¡Chao! Che, estoy matando, pero como si fuera, no sé, un deporte, boludo. Como si fuera Kratos. Mirá, estoy con la espada del Cabo, boludo. Dale, 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 dale. Pegá, pegá, pegá. ¿Lo maté? ¿No lo maté? Le rompemos lo que vendría siendo el orto a Kross. Y como estamos tan confiados, nos agarramos de él para escapar del lugar. Para conveniencia del guión y de Kross, Alex se aturde dando lugar a que Kross pueda inyectarle la supuesta cura. Esta cura lo único que hace es que no nos deja usar casi todos nuestros poderes. Pero de nuevo, se aplica la conveniencia al guión máxima y Kross se distrae. Haciendo que Alex desaparezca como un ninja. Completamente hechos pija, acudimos a Dana y esta nos habla de un tal Bradley Ragland. Nos dice que este es un buen tipo y que puede ayudarnos a encontrar a McMullen. También nos dice que el gobierno desapareció totalmente en una ciudad llamada Hope en el año 1969. Pero quedó una sobreviviente, la cual es Elizabeth Green. Ahora, sin nuestros poderes y con un dolor de espalda que parecemos mi abuela, tenemos que ir a buscar a Ragland. Cuando lo encontramos, le mostramos que tenemos tremendo hantavirus en el sistema y este se queda flipando. Mirá la carita del doc. Le pedimos ayuda y este acepta. Pero nos dice que antes debemos encontrar al paciente cero, ya que los militares lo tienen escondido. Es como que este juego tiene misiones, tipo, bastante relleno, pero están bien camufladas. Porque llegás y el chabón te dice, necesito tal cosa y vos tenés que ir y venir y... Es un juego de ir y venir, ¿viste? El típico. Pero, tipo, por lo menos, tipo, una razón corta. El chabón te dice, necesito saber dónde está tal tipo para tal cosa, ¿entendés? En otro juego te dice, tráeme una jeringa y tenés que ir a la otra punta del mapa para volver. Localiza al paciente cero. Tengo que ir a buscar a un chabón y comerlo. Pará, pará, tengo que matar a todos los helicópteros, ¿estos? Porque si no, pincho, 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 ¿dónde están? ¿Dónde están? ¡Ahí está! Tomá la concha de tu hermana y vos también. Bien, bien, guacho. Amigo, no paran de venir. Ya no sé qué hay que hacer. Estoy totalmente triste con mi vida. Olé, olé. Pará, 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 pará. A ver si puedo cambiar la dificultad o que no lo puedo creer. Fuera de joda, no lo puedo creer. Creo que es la misión más difícil que sea en un videojuego nunca, ¿eh? Fuera de joda. Tipo, es muy imposible. Amigo, lo tengo normal encima del juego. ¡Qué bronca! Creo que me la termino ahora, ¿eh? Porque ya entendí un poquito cómo es la baila, cómo es la baila, mi loco. ¡Sí! Se liberó el punto. Bien, ya entendí, ya entendí. Menos mal, boludo. Es acá, es acá, es acá, es acá. Me tengo que meter a este chabón. Sí, 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 sí. Checkpoint amigo. Cuando encontramos al paciente cero y lo consumimos, nos damos cuenta cómo Karen estuvo siempre ayudando a los militares y cómo las muestras que conseguimos las usaron para desarrollar la supuesta cura. Alex se sentía completamente hecho mierda, como si tuviera un cáncer por dentro. Necesitaba un buen médico ya. En este caso, necesitaba a Raglan. De la nada, nos clavan a una cinemática del futuro donde Alex sale hablando con un desconocido sobre el virus y lo que le hizo a su cuerpo. Pero nada muy relevante. Volvemos con Raglan para que él experimente con los anticuerpos, pero este nos dice que es necesario sí o sí el ADN del cazador para que la cura sea 100% efectiva. Entonces, claramente, tenemos que salir a consumir a un cazador para conseguir tal muestra. Ah, te voy a inyectar a un chabón. Creo que la cagué, ¿eh? O está bien, a ver. Pará. Está bien, está bien, está bien. Me voy. Listo, ahora vuelvo yendo al chabón y ya puedo entrar tranquilo. Permiso, tengo que pasar por acá arriba. Entrar al vehículo, a ver. Bien, bien, bien. Fácil por ahora. Ojo, ojo, ojo. No le pegué, bro. Le pegó. No, no le puedo creer lo que va a pasar. Yo no le puedo creer, amigo. Tengo que buscar depósitos de agua infestados para escanearlo. A ver, escanear. ¿Y qué pasa si lo escaneo? Ah, escaneando solamente. Bingo. Bingo. Inyecta el parásito en el cazador. Uh, lo tengo que ir a buscar. Lo boxeo, mirá, mirá. Derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda. Ahora sí, inyectar. A ver. Tomá, flaco. Y ahora lo consumo. A ver. Ya volví a tener mi campera fachera como siempre. Menos mal, menos mal. ¿Por qué me saltaban todos? Uh, ahora hago así. Salen todas las púas, ¿no? No. ¿Ya me transformé? Uh, ahora sí, soy el papu. Yo te lo llegaba a jugar cuando era chico. Tipo, llegaba hasta esta parte y flipaba. ¿Sabes cómo me gustaban a mí las transformaciones? Tipo, así de bichos. Cuando estamos en el departamento de Dana hablando con ella, de la nada cae un cazador que parece ser más fuerte de lo normal. Rompe la pared y se rapta a nuestra hermana. Por más de que corramos y en plena persecución estemos muy cerca del cazador en reiteradas ocasiones, lo terminamos perdiendo. Alex se pregunta el por qué Green querría a su hermana. Si es para usar de cebo, si es por venganza, etc. Mientras hablamos con el chaval misterioso, Alex decide ir directamente por Green, nuestro prota. Va a hablar con Raglan nuevamente y este le cuenta que los cazadores líderes tienen dos cerebros y dos colmenas y que debemos consumir a otro cazador líder para conectar con la colmena y dar con el paradero de Dana. Hay varios líderes en teoría. ¿Vieron al que matamos en el anterior stream, boludo? ¿Este bicho? En teoría hay varios, no sé qué onda. Lo tengo que consumir. Es decir, lo tengo que caer bien a palo primero. Ah, ya lo puedo consumir. Lo hice concha, amigo. A ver. Terrible como lo hice verga. ¿Qué es lo que tengo que hacer acá? Matar a todos. Tengo que consumir a algunos que están infectados. Amigo, está complicadísimo porque los controles son una verga también. Eso iba a decir también, los controles son una reverga, boludo. Listo, ya tiene que estar. Objetivo completado, listo. Me da la mierda, hijo de puta. Ok, con la mirada esa ahora puedo detectar quién están infectados y quién no. Tengo que ir a consumir al cazador mutuo. Es el que agarró a la hermana. ¿Le meto dos cuchilladas? ¿Le meto dos de estas? Le dejo estúpido, mirá. Ahí está. Cómelo, cómelo, cómelo. Toma a la concha de tu madre. Bueno, ya la terminamos. Básicamente nos bajamos a los dos titanes estos. El tanque es como la única forma de que yo no sé qué. No le tengo que romper, no le tengo que proteger. Mirá cómo se va bajando todo, boludo, el tanque. El tanque va y fue. Acá tenemos que rescatar a la hermana, a ver. Protegemos un tanque especial llamado tanque termobárico para poder usarlo y lo robamos para así hacer concha a la colmena y poder entrar. Cuando entramos, vemos a Elizabeth Green caminando tan tranquila como si no hubiese esparcido un virus letal. Y cuando estamos por romperle la boca, de la nada se cae al piso y empieza a vomitar. Y como si eso fuera poco, el vómito se convierte en un cazador ultra OP con el cual obviamente tenemos que luchar. No sé qué eres, pero te voy a matar, le dice. Obvio que te voy a matar, hermano. Ah, se le ve el orto, literal. Uuuuh. No, esto va a ser difícil. Ah, después tiene un par de cosas y ya se le bajó la vida hasta antes. ¿Dónde está el hijo? No le llegué ni a pegar. Me tengo que ir moviendo porque el bicho no para de acercarse. Toma. Pará, flaco. Primero un café. Ah, es una bataola. Esto es lo que el momo contaba en la anécdota de los chinardos. Esto es lo que pasó, básicamente. Esto tiene pinta de pelada final, pero no es la pelada final bien pedo, digamos. ¿Te agarro con un tanque y le doy? Intentemos. A ver, capaz con el tanque y luego mierda. A ver si lo doy con este. Y ahí bajo un poco más rápido, pero la vida mía también, digamos. Cazador supremo aturdido. Más vale que me dé el mejor poder del mundo, este hijo de puta, ¿no? Ya termina, ya termina, ya termina. ¡Vamos! Bastante piole, bastante rápido. Sin pasar sufrimiento. Luego de vencer al cazador gigante y agarrar a Dana para llevárnosla, vemos como algo raro se empieza a formar en la sangre que estaba derramada en el piso. Dejamos a nuestra hermana con el Dr. Ragland para poder ir a darle el sumerecido a Grimm, pero antes de acabar con ella, nos llama un desconocido y nos empieza a alargar data de la buena. Este contacto nos empieza a decir que los militares de Blackwatch están fabricando un arma especial solo para acabar con nosotros. Y que solamente un grupo selecto de pilotos sabe del plan. Creo que... Eso no me gusta tanto, tipo que leen tanto de más. Tipo ese juego de Spiderman, no de Miles. En el juego de Miles son... Amigo, no sé si se vio eso. Amigo, ¿se vio eso? Pará, pará. Se cayó el piso. Amigo, se cayó el aro de luz de Naxi. Se partió todo, mirá, boludo. Amigo, se partió todo. ¿Qué onda? Se me garchó todo el aro de luz, boludo. Amigo, se cayó Insta. Sí, sí, el aro de luz. Estoy cansado, jefe. Nos acabamos de enterar, boludo, que nosotros somos el virus de una empresa, boludo. Lo cual era medio obvio, ¿no? Pero bueno. Entramos en un cartel de Blackwatch haciendo cosplay de militar cuando de la nada Alex empieza a toser como si estuviera en pleno 2020. Todo esto ya que en la sala se estaba liberando un gas que mata a todos los que poseyeran el virus. Por lo que Alex sale de ese lugar siendo perseguido por todos los soldados. ¿Qué tirás con un bazooka? Hijo de puta. Ni venía que te iba a consumir todo, Gil. Me tiré con lanzagranadas a Melel, hijo de puta. No hay chance de que yo se la viva acá. Hay chabones grandotes y tipos tirándome con lanzamisiles, metralletas. Concha de tu madre, los gordos estos son re headys, boludo. A los gordos le voy a tirar con este. Los chabones tanqueaban dos bazookasos, ¿viste? Solo por ser más corpulentos. Cuando por fin nos liberamos de estos bicharracos nos damos cuenta que Grimm está debajo del suelo y que la única forma de hacer que salga de ahí es con la Emotox, la sustancia que se nos propagó en el cuartel hace un rato. ¿No tengo que comer a este pancho? Ay, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Solo te voy a consumir a vos. A lo demás no le voy a hacer nada. No sé si tiene por qué alarmar, chicos. Le voy a seguir en tanque, a ver. ¿Lleguiste tentáculo? Uy, salen de acá abajo tentáculos. La puta madre. Al final lo cubrimos re bien el tanque, amigo. No le bajaron casi nada de vida. Objetivo completado. Que termine la misión, por favor. Vamos, qué linda es la vida a veces. Vivo la vida loca. ¿Tengo que defender otra vez el camión este? Ah, este camión lo que hace es ser concha del suelo obligándola a salir a la mina esta. No es esta la misión final, ¿no? Imagino que no. Igual, amigo, están todos contra mí. Qué joda. Tipo, no hay una chance de que esto pueda ser justo. Tipo, ¿a quién se le ocurrió hacer un juego con esta dificultad? Aposta, aposta. Ya está, vuelvo y los hago verga. Mirá, mirá, mirá. No, 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 con la ulti ya está. ¡Let's go! Llegó tu propia pesadilla, gorda. Escolosis lateral amiotrófica. Le bajé los escudos, ya está. Ah, la hago verga ya. Le va, lecleo la ulti, lecleo la ulti. A ver cuánto baja. Ah, la ulti no baja nada. Amigo, creí que bajaba más la ulti. Es una re pija. Jodeme que se le ponen los escudos de nuevo. Le llamo los escudos de nuevo y la vida es muy justa. Pero aposta, aposta. Salió con más escudos, ¿no? La vida es una verga. Subite, subite al tanque, subite al tanque, subite al tanque. Si me acabo de acá, me estoy repegando, me estoy repegando, me estoy repegando. Sí, sí, ya le queda poco, le queda poco. Yo creo que uno o dos más y ya estoy. Por lo que más quieras, boludo, tirale. Listo, le bajé la barricada, le bajé el escudo, le bajé el escudo, le bajé el escudo. Ahora, bueno, yo le voy a tirar las mejores cuchilladas que viste nunca. Mirá que yo, amigo, todos los juegos que juego, los juegos difíciles desde hace dos años. Y hoy he jugado muchos juegos desde hace dos años, ¿eh? Pero, hermano, esto es imposible ya. Queda el último, queda el último, queda el último. ¡Gracias, Jesucristo! ¡Gracias, Jesucristo! Concretamos la batalla contra el jefe más difícil de la historia de los videojuegos jamás registrada y aparece Elizabeth Green en forma humana, solamente para ser consumida por nuestro querido prota Edgy. El contacto, que le da información a Alex, nos comenta sobre que McMullen se ocultó por muchas decisiones imprudentes que él mismo cometió. Este contacto le recomienda a Alex atacar las instalaciones del Emotox para así engañar a McMullen. Nos atrapan y un soldado bien gigante dice que traigan al pájaro. Que pim, que pam, logramos entrar al laboratorio donde se esconde la ratita de McMullen y vemos como el viejardo se recaga encima. Acá es donde se nos revela el mayor plot twist del juego. Se nos cuenta que antes de morir, Alex liberó el virus más mortal de la historia. Antes de que podamos sacarle toda la info que nos gustaría, McMullen se pega un corchazo en toda la capocha y nos deja con más preguntas que respuestas. Y como si no estuviésemos flasheando demasiado, el contacto secreto de Alex es el mismísimo Capitán Cross. Este nos dice que la ciudad va a ser destruida y que Taggart está totalmente dispuesto a escapar de la ciudad. Y como no nos gustan los cagones, tenemos que detener todos los helicópteros a como de lugar para que no se escapen. ¿Tengo que ir a matar a lo que está marcado en el mapa? ¿Tengo que hacer verga a todos los helicópteros? Vení, vení, vení. ¡Puma, hijo de puta! ¡Se siente re piola pegarle! Sí, sí, pibe. Con helicóptero me los voy a bajar más rápido. Cuando le combina el juego, todo te pega una banda, ¿viste? Tipo, te pegan al helicóptero tuyo y te hacen mierda. Metido completado. ¿Qué cosa? ¿Que me garchen a tiros? ¿Eso es el objetivo? Porque lo están cumpliendo. La putísima madre, me están garchando. En una cinemática, se nos revela que la ciudad desaparecida, Hope, fue un proyecto de los militares que buscaba crear un arma viral que tuviera como objetivo tipos raciales específicos. Pero que algo de todo eso salió mal. El virus mutó e infectó a su gente, volviéndola loca y convirtiéndola en zombie. En el centro de todo eso, estuvo Elizabeth Green, que pudo soportar el virus y lo cambió. Lo cual, inspiró a los investigadores a realizar más pruebas. Así es como nació la corporación Gentec. Alex trabajó para ellos, y tomó una prueba del virus como garantía por si algo pudiera salir mal. Randall intervino haciendo que los militares lo acorralen. Por eso, Alex liberó el virus. Una voz nos dice que lo que hicimos fue imperdonable. Y Alex dice que él es el virus. Y Randall se quiere lavar las manos borrando la ciudad como hizo con Hope. Pero se nos cuenta algo más. Cuando se la encontró a Green en el 69, esta estaba embarazada. Ni Alex, ni vos, ni yo sabemos lo que pasó con el bebé. Entonces, Alex se decide a buscarlo para que Randall le dé una respuesta. Luego de destruir una base, un tanque sale de la mismísima nada y es Taggart el que está huyendo en él. Lo perseguimos un re rato, como si de Tom y Jerry estuviéramos hablando, y cuando lo agarramos lo consumimos de una vez por todas. Luego, estamos hablando con el Capitán Cross y este nos dice que tenemos una hora para terminar con el plan. En el puesto de mando, vemos como Randall le mete un tiro al supuesto coronel Taggart. Pero como lo consumimos hace un rato, nos habíamos convertido en él. El Capitán Cross se le revela a Randall y le dice que no dejará que haga lo mismo que hizo con la anterior ciudad Hope. Ahí es cuando aparecemos y ¡pum! Lo cazamos del cogote para sacarle toda la data, pero Randall dice que quedan solo 6 minutos y él solamente conoce la clave. Consumimos al viejardo y podemos ver en sus recuerdos al bebé de Elizabeth Green y a Randall mismo habiéndose cortado su propio brazo. El Capitán Cross revela las verdaderas intenciones que tuvo desde un principio y se convierte en el enemigo supremo. Es igual que el de antes, boludo. Vení, flaquito. ¡Misil! Ah, no explotan. Buenísimo. Pará, dame ese helicóptero. Dame lo que quiero ver algo. Capaz con esto, si le tiro, lo hago verga. A ver, si me quedo acá re alto y le tiro cohetazos... No está. ¿Es este que está acá? Ah, no es este. Pará. Pará. Ay, qué rato, boludo. ¿Cómo de los juegos que hacen cosas sin sentido? ¿Por qué tendría tanto englo este disco de re mil puta este? Entiendo que quieran que yo no lo gane tan fácil, pero no pongas un helicóptero usable, entonces. Concha de tu hermana, boludo. Nada, tengo que bancar y... e irle pegando, e irle pegando, y bancar, y bancar, e irle pegando, e irle pegando. Uy, estoy tirando cohetazos a full. Pasa que el chabón tiene los tiros teledijidos, amigo. No me defocusear, gordotitas de alambre. Necesito un helicóptero, helicóptero. La bomba explota. O sea, le tengo que ganar en un minuto 42. Nunca entendí. Por más que te dé mucho poder, ¿por qué te querrías transformar en eso? Bueno, ¿cuánta vida me querés sacar? ¿Cuánta vida me querés sacar? ¡Por favor! ¡Boludo, joda! No puedo, amigo. No lo puedo vencer. Porque en esta parte de encima dejan de haber curas. Dejan de haber curaciones, amigo. No sé qué hacer. Miren lo que quedó de vida. Lo maté. 3, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ay, Dios, boludo. A mí no puedo creer que termine esta verga. Alex, luego de derrotar al villano definitivo, como un verdadero papu, se sube al helicóptero y tira la bomba en la loma del ojete en pleno mar. Que en paz descanse Bob Esponja. Como la bomba obviamente nos hizo mierda, no como apel de One Piece, para seguir contando la historia tuvimos que regenerarnos a partir de un cuervo. Después de esto, Alex quiere olvidar todo lo que recordó y dice que se arrepiente de todo lo malo que hizo y causó. Tengo muchas cosas para decir. Estoy grabando esto más o menos 10 días después de habermelo pasado y cambié bastante la opinión que tenía sobre este juego. Pensándolo más en frío, puedo decir que este juego es un buen juego. Yo creo que es un sólido 7. Escribiendo el guión para este video me enteré de un montón de cosas que jugando el juego no había entendido muy bien. Y la verdad que la historia me encantó. Gente, créanme que yo juego demasiados juegos en mi vida cotidiana tanto para YouTube como por hobby y la verdad que este juego tiene una historia que me pareció muy buena en serio. Pero lo que hice tan bueno es ¿por qué le pones un 7 y no un 10? Tranquilo, yo te voy a explicar. Lo que pasa con este juego es que a mi parecer se quedó demasiado anticuado para esta época. Pero no anticuado como un Resident Evil, como un Dead Space o lo que sea. Lo que sucede con este juego es muy diferente. Para empezar, el jugarlo en PC es toda una odisea. El juego está optimizado para el reojete y las mecánicas parecen sacadas de la era medieval. Para jugarlo a más de 720p de resolución tenés que descargarte y ponerle un parche al juego que lo encontrarás en la Deep Web aproximadamente. No lo podés jugar normalmente a más de 720p. Ni te digo lo demás. Yo con la 30-70 no hubo un solo momento en el cual lo puedo pasar a los 50 FPS. Ni 60. Una cosa de locos. Cuando juego de esos mismos años, como por ejemplo el Spider-Man Shattered Dimension, el Batman Arkham Asylum o el Dead Space van a más de 200 FPS y sin problemas. Y a una resolución normal, como 1080p, 2K o 4K. Y no solo es el tema de 50 FPS. Si el juego vos me decís que va a 30 FPS y es estable, yo te banco. Pero este juego iba a 30 FPS con bajones hasta 20. Te estoy hablando de que tengo una 30-70, amigo. La verdad que fue bastante insufrible la experiencia de pasármelo en pleno 2023 y no recomiendo a nadie hacerlo a menos que en serio te interese el juego por la nostalgia, la historia o la jugabilidad. Es decir, probar los distintos poderes que tenés en todo el videojuego. Pero bueno, hasta acá llegó mi opinión. Si el video les gustó, me ayudarían demasiado con un like, una suscripción y compartir. Y si quieren interactuar más conmigo, ponen a seguirme a mi Instagram, el cual está acá abajo en la descripción. Les mando un beso y nos vemos en el próximo video. Les mando un beso